Hoy yo quiero verte mami donde sea Te empiezo en la noche y no puedo dormir Ese jebo tuyo solo te embelea El verde adoramos no debe ser así Y yo sigo aquí muriendo por ti Esperando pa' hacerte reír Y no eres feliz Yo lo veo en ti El corazón dejo de sentir Que tú me dices si yo Te paso a buscar esta noche Y hacemos el amor en el coche Que la pasión se nos derroche Baby, baby Te paso a buscar esta noche Y lo hacemos rico en el coche Te daré como a ti te gusta Baby, baby Si el amor es guerra yo te doy pelea Que te coma besos lo que tú deseas No tenemos miedo si va a ser que sea Me encanta como tú lo meneas Menealo Cuando ella lo mueve yo me rindo Rindo Ella me dice que soy su lindo Lindo De La Habana hasta Santo Domingo Mingo Me encanta como yo me la chiquito Hacerte sentir Pégate a mí Dime que sí Y si nos vamos de aquí Me pego a ti No hay que decir Que tú me dices si yo Te paso a buscar esta noche Noche Y hacemos el amor en el coche Que la pasión se nos derroche Baby Música Música